Como parte de las actividades que promueve la Municipalidad Provincial a favor de la salud de toda la población, la Gerencia de Desarrollo Humano realizó una campaña médica gratuita en el Asentamiento Humano Primavera, en el distrito de Vegeta. Desde las 9 de la mañana, más de un centenar de pobladores se hicieron presentes en su plaza principal para participar de esta campaña que fue llevando atención especializada en salud, en beneficio de toda la población de este sector. Quiero agradecer especialmente al doctor Santiago Cano La Rosa por haberme facilitado esta campaña en el Asentamiento Humano de Primavera. Lo hemos hecho en coordinación con mi persona, el presidente del pueblo y los coordinadores de juntas vecinales quienes hemos tenido este interés para las personas que menos tienen. Entonces nosotros estamos bien agradecidos, contentos y seguramente vamos a tener unas reuniones para reconocerle este agradecimiento en su propio despacho. Personal de Munisalud, así como voluntarios de enfermería de las universidades José Faustino Sánchez Carrión y San Pedro, además del personal de la Demuna Provincial, se encargaron de los pacientes que pudieron recibir atención en las especialidades de nutrición, medicina general, oftalmología, pediatría, obstetricia, laboratorio y farmacia. También se brindó asesoría legal y se contó con el apoyo de instituciones como el CED ProHacho, que se encargaron del corte de cabello gratuito para todos los presentes en la campaña. De igual forma, una vez más, el alcalde Santiago Cano La Rosa se hizo presente y atendió personalmente a un gran número de pacientes que agradecieron su presencia como médico, pero sobre todo como primera autoridad de la provincia. Bueno, sí, una satisfacción siempre volver a la actividad médica es algo que lo llevo muy dentro de mí y me alegra mucho poder brindar salud y volver a recetar a los pacientes con el apoyo del doctor Molina y todo el equipo de la Demuna y Salud que se encuentra presente. Cuando todo un equipo de salud se une, las cosas salen bien, se integran y brindamos salud. Tengo que saludar a mi gerente de desarrollo humano, al señor Miguel Flores. Tengo que saludar a todo el equipo que lo acompaña en la Gerencia de Desarrollo Humano por su compromiso y su dedicación y porque están avizorando lo que siempre he querido. Ya lo tomaron como suyo y yo estoy muy contento de eso. Al haber hecho posible que estas campañas se realicen de forma descentralizadas y así favorecer a la población que realmente lo necesita. Estas campañas van a ser descentralizadas en lo posible, de todas maneras una vez al mes y en algunos casos dos veces al mes, pero vamos a abarcar los 12 distritos de la provincia. Le invito a toda la población de Atalaya, estará todo el equipo de Muni Salud y todas las universidades y CEPROS que quieran apoyar para integrarse a un equipo que está al servicio de toda la población. De esta forma se continúa con las campañas médicas a favor de los más necesitados en diversos puntos de la provincia. Un aspecto básico en la gestión de Santiago Canola Rosa, cuyo único objetivo es el de llevar bienestar y salud a toda la población. ¡Suscríbete al canal!